¿Qué es el programa de fotografía móvil? 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 Ellos al principio van en grupos, algunas veces se hacen dúos, duelos, pasa de todo y cuando es por grupo todos tienen que sacar una fotografía con exposiciones, al final cada concursante hace una fotografía pero se ayudan entre ellos. Luego hay pruebas de eliminación que los concursantes salvados ayudan a los nominados y un poco así luego va girando, hay duelos, hay grupos, hay individuales, hay de todo. Ellos al final tienen una prueba con, imagínate, te estoy poniendo un ejemplo con un espacio y unas cosas y ellos pueden hacer lo que les dé la gana, como si quieren hacerse una foto en el ojo y que no salga nada de lo que les hemos dado. O sea, tienen libertad absoluta para que creen y hagan lo que ellos quieran. Hemos visto aquí ya los concursantes, hay algunos que sí que tienen ya en redes pues bastantes seguidores, que ya tienen su experiencia, pero hay otros que no la tienen tanto, es decir... Yo creo que al final los que tienen más seguidores, bueno se dedican más al mundo influencer, que te haces fotografías todos los días y luego hay otros fotógrafos, al final todos tienen el talento para hacer la fotografía y ese algo de fotografía, pero pues hay otros que únicamente se dedican a eso. ¿Quién va a tener ahí esa más facilidad? Yo creo que es que eso, haciendo coñas con mis compañeros decíamos, a ver si esta prueba la haríamos y os ganaría yo, porque al final todo puede pasar, puedes tener un mal día, los nervios te pueden jugar a mala pasada y eso se ve en el programa. Que de repente tú en un programa ves que uno destaca y uno es, su trabajo ha sido increíble y en la prueba siguiente es otra persona y él va, o sea, depende de la situación, el espacio que tengas, la temática de la fotografía. Entonces, lo guay del programa es que da muchos giros y hasta nosotros, ¿no? O sea, cuando veíamos las fotos y teníamos que valorar, era como vamos a ver, vamos a ver qué nerviosos, a ver qué traen hoy. ¿Va a tener también su parte de reality este talento? Es decir, también vamos a ver cómo conviven ellos. Sí, ellos están en las pruebas al final juntos, equipos, demás, luego en plató y pasan muchas cosas, se hacen amistades, se hace, bueno, al final lo que pasa conviviendo con alguien, pero es todo muy limpio y es que los concursantes son lo más. Estuviste ya en un programa de Mediaset, haciéndolo, tenías ganas de volver a... Tenía muchísimas ganas de volver a televisión, pero es, aunque algo de jurado, como dicen en Quiero Ser, es totalmente diferente. Aquí mi papel es un poco más serio, que eso es lo que me daba miedo al principio, porque al final en Quiero Ser estaba todo el día con los concursantes, hacíamos de coaches también, no era solo jurado. Era como interés al principio, pero ha sido muy bien, o sea, ha salido muy bien, sí, me he desenvolvido bien y yo al final soy muy exigente conmigo misma, pienso mucho cuando me ha llegado un nuevo proyecto en si soy capaz de hacerlo bien y me veía súper capaz y ha sido así. El primer día he estado un poco nerviosa, pero ha sido increíble, la verdad. ¿Te han llegado más puestos de televisión que no...? Sí, me van llegando cositas, pero al final, pues igual que en redes, no me gusta hacer por hacer y yo quiero hacer cosas en las que realmente crea o puedo creer en una cosa, pero siento que no es mi papel o que yo no lo haré bien. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, a un reality, a un superviviente no iría jamás, me encanta verlo, pero no iría jamás porque no aguanto ni un día. ¿Qué te gustaría hacer, aparte de estar cómoda aquí como jurado y demás, que hemos visto en esa receta, qué te gustaría hacer? A ver, la moda es lo que más me gusta, entonces estar en un programa de moda me encantaría, pero bueno, al final esto está un poco relacionado, la fotografía, la moda es mi trabajo, es lo que hago todos los días de mi vida. Me gusta mucho la moda, me gusta, o sea, al final los talents y valorar, yo al final me dejo la piel en valorar, ya sea que estoy viendo una fotografía o en Quiero Ser, que eran todas las demás pruebas, y me meto mucho en el papel, escojo cariño a los concursantes, entonces este tipo de programa me encanta. ¿Cómo te va todo con tu empresa? Pues muy bien, ahora hemos abierto oficina en Madrid, estoy súper contenta, ahora nada, el 13 y 14 de julio es el Dulce Weekend, que estamos a tope con el Dulce Weekend y muy contenta, pero a veces no me da la vida. ¿Hemos leído la entrevista y que a veces ha pensado incluso en dejar todo un poco de...? Bueno, fue unos minutos, pero no, porque al final yo siempre lucho por mis sueños, lucho por lo que quiero, soy una persona que es muy desátil al final, que gracias a mi trabajo puedo hacer muchas cosas dentro de ese trabajo, y eso me hace muy feliz, y mi felicidad no me la va a quitar nadie, y al final cuando haces cosas que te gustan, eso se nota, y creo que si llevo más de 10 años es por algo, ¿no? Espero. Ahí lo tenemos, lo mejor. Muchas gracias, y a vosotros, muchas gracias siempre.